Siente el aire de nuestro Señor, la primavera se acerca, Llegarán nuestros hogares, la fe, la esperanza y el amor, Tú eres el camino, verdad y vida, partiendo el pan te encontramos, Arden nuestros corazones, tu palabra y el misterio de la comunión, Déjalo entrar en tu casa, algo nuevo trae para ti, Todo es hecho nuevo, viendo Jesús te ve, Déjalo entrar en tu casa, algo nuevo trae para ti, Todo es hecho nuevo, viendo Jesús te ve, Nuevos colores, nuevas sonrisas, y una misma misión, Nuevas fuerzas, nuevo calzado, misma esperanza, Anunciando, la buena nueva del Señor, La buena nueva del Señor, La buena nueva del Señor, Yo me fijé en ti, tú eres mi servidor, Yo te he dado fuerzas, no temas yo estoy contigo, Yo soy el Señor, tu Dios, y nunca te dejaré de amar, Déjalo entrar en tu casa, algo nuevo trae para ti, Todo es hecho nuevo, viendo Jesús te ve, Déjalo entrar en tu casa, algo nuevo trae para ti, Todo es hecho nuevo, viendo Jesús te ve, Viendo Jesús te ve, viendo Jesús te ve, Viendo Jesús te ve.